A la Cátedra Jurídica, titulada Nulidad del Acto Administrativo, a cargo de la doctora Beatriz Elena Colora Basila, abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, mágister en contratación estatal de la Universidad de Medellín y jefe de la oficina jurídica de Indeportes Antioquia. Agradecemos a todos los participantes mantener su micrófono y cámara apagados y a su vez presentar sus preguntas a través de este chat. Al final del SACAT se les dará la oportunidad para que levanten la mano y dispongan del micrófono para hacer sus preguntas de manera verbal. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, buenos días, Daniel. Muchas gracias por concederme este espacio a la Universidad de Medellín y al Distrito de Medellín. Nuevamente, mil gracias. Como bien lo anunció Daniel, este es nuestro segundo encuentro y vamos a entrar una vez en materia porque son escasas dos ahorita. Yo quisiera, con todo respeto, porque a veces nos nos vamos de un espacio académico y nos llevamos interrogantes que pudieron haber sido resueltos, pero que no quedaron consignados en su momento en las preguntas. Entonces quisiera, con todo respeto, decirles que en el espacio final donde volvemos a tener este espacio de preguntas, bien pueden tranquilamente hacer esas preguntas que quedaron del encuentro anterior. No tengo problema de devolverme el tema para poder dar solución a cualquier inquietud que ustedes pudieran tener en el ejercicio de su condición de contratista o de servidor público del Distrito de Medellín. Bueno, aquí hay un tema importante y que quiero retomar y es que de pronto en el encuentro pasado había una doctora que se me había ofrecido de dar lectura a algunas normitas que era importante traer. De pronto está aquí con nosotros hoy o otra persona podría acompañarme. De la ley 1437-2011. doctora, yo lo estaré acompañando. Sí. Sí, señora, ya voy a disponer de la noche. Bueno. Bueno. Bueno, 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 doctora, me podría decir por favor en la artícula. Vámonos al artículo 74. No vamos a hacer lectura de toda la norma porque si no se nos agota el tiempo. Yo en un momento le digo hasta ahí, ¿cierto? Para que podamos retomar lo que nos interesa. Claro que sí. Artículo 74, recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos. Primero, el de reposición, hasta quien les pidió la decisión para que la aclaré, modifique. Paramos ahí. ¿Qué es lo rescatable, Daniel? Muchas gracias del precepto que acaba de leernos, Daniel. Dice, por regla general contra los actos administrativos definitivos, nosotros veíamos en nuestro encuentro pasado, cuando estábamos en presencia de un acto definitivo. Entonces, miren, que es un asunto de competencia exclusiva del legislador determinar qué actos administrativos tienen recursos, ¿cierto? No es una prerecuentra o una facultad discrecional de la administración pública, en lo absoluto. Es una facultad del legislador. Y el legislador ya dijo que por regla general, contra los actos administrativos de contenido general, contra los actos definitivos proceden esos recursos, ¿cierto? Lo que significa que cuando estemos en el otro escenario, cuando estemos frente a actos de trámite, preparatorios o ejecución, no se acompaña la regla general. Entonces, doctor Daniel, vamos al 75. Artículo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general ni contra los de trámite, preparatorios o ejecución, excepto de los casos previstos en normas presa. Perfecto. Entonces, mira qué el legislador dijo. ¿Cuáles son los que tienen recursos? Los definitivos. Pero los actos preparatorios de ejecución, de trámite, de contenido general, no tienen recurso alguno. Excepto que el legislador, en determinada materia especial, y de acuerdo a esa norma especial, le conceda un recurso a un acto de trámite. Ver mi gracias, si tenemos en el proceso disciplinario sancionatorio, tenemos el auto que decreta, que niega pruebas, tiene recurso a apelación y es un acto de trámite. Pero fue el legislador en la norma que le otorgó recurso a un acto de trámite. ¿Cierto? Entonces, bajo ese entendido, nosotros no podemos entregarle un recurso a un acto de trámite. Yo me acuerdo que en la Contraloría de Medellín, estábamos revisando el manual conjuntamente con el Distrito de Medellín para que saliera un documento único para las dos entidades, una como sujeto vigilado y otra como aquel que lo vigila, que lo audita. Pero era un tema que se podía unificar y era en el bienestar de los servidores públicos de ambas entidades y se verificó que el manual o el procedimiento para otorgar préstamos de vivienda a los servidores públicos del Distrito y a la Contraloría. Y allí tenía un procedimiento que decía que el acto administrativo mediante el cual se enlistaban los aspirantes a ser adjudicatarios de esos préstamos de vivienda, tenía recurso de apelación, porque lo profería el inferior distinto al representante legal. Y al acto definitivo de adjudicación decía que contra este acto no procedía recurso. O sea, estaban invertidas las condiciones versus el recurso. Le estaban dando recurso a un acto de trámite y le estaban negando recurso al acto definitivo por aquello de que pensaban que él puede reclamar, que puede hacer observaciones. No, pero no era una prerrogativa del legislador, perdón, de la autoridad administrativa, decir que a un acto de trámite le podía dar recurso de apelación y restárselo o omitírselo al que por ley se le ha dado ese recurso. Entonces se hizo ese ajuste. Yo me acuerdo que participé ahí y hice de manera respetuosa, porque cada que uno va a hacer un aporte a la administración pública sin soberbia, con todo el respeto por el que aquel que un día lo consideró, que tuvo una razón a la que hay que respetar, no censirar ni enjuiciar, sino simplemente decir que aquí en adelante lo podemos hacer así, lo podemos ajustar así, sin miramiento de que era ilegal o no. Esos juicios no me gusta participar en ellos y les invito que no lo hagan, no hay necesidad de enjuiciar el actuar del otro para corregir o para ajustar el nuevo, ¿cierto? Entonces fue una acción de mejora que propuse a ese manual en el entendido de que no podemos cambiar y mutar la naturaleza de un acto y darle recursos a aquel que por su naturaleza no ostenta la condición de definitivo. Entonces, yo quería contarles este ejemplo que es algo de una actuación de ustedes para evidenciar que en definitiva los recursos son una competencia exclusiva del legislador y por eso nosotros estamos llamados como operadores administrativos a cuidar con sigilo esa competencia exclusiva. Recuerde que nosotros no podemos y la jurisdicción contenciosa ha sido totalmente censuradora cuando la administración pública se toca y se toma prerrogativas que son del legislador y que no son propias. Mire, por ejemplo, en pandemia, yo no sé si al distrito de Medellín le pasó que emitieron muchos actos administrativos suspendiendo las actuaciones judiciales, las actuaciones administrativas, sancionatorias y los contratos por el tema de la calamidad y se decía que por calamidad o por el tema de la pandemia en cumplimiento del estado de sección se suspendían y que cuando vinieron estos actos administrativos a llevarse a control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa, pues de manera ya esperada la jurisdicción dijo declaro la anulidad del acto porque usted está apelando a una causal de suspensión de la actuación que no existe, que no es una competencia de la administración pública porque el legislador ya dijo cuáles son las causales por las cuales se suspenden los términos en las actuaciones y no es una prerrogativa de la administración acudir a una causal nueva. Entonces mire que lo que había que hacer era suspender los términos de las actuaciones pero apelando a las causales del legislador, no poniendo nuestras propias causales. Aunque tuviéramos una justificación práctica muy seria, evidenciable, no podíamos apelar a una suspensión porque inmediatamente se sobrevino ese control de legalidad declarando la nulidad de esa actuación administrativa que en su momento fue la suspensión de términos. Entonces yo quiero llamar la atención es que en materia de recursos tengamos muy claro que lo primero que tenemos que definir es si estamos en presencia de un acto definitivo para que le podamos dar el recurso o no, porque de la manera, de la otra manera, cuando identifiquemos que estamos en presencia de un acto de trámite, no podemos ascribirle un recurso a un acto que por el legislador en el artículo de 35 ya lo dijo de manera taxativa, no tienen recursos, a menos que haya norma especial que así lo autorece. ¿Por qué quise hablar de los recursos? Porque hoy nos convoca a hablar de nulidad, de nulidad del acto, pero para yo hablar de nulidad del acto tengo que hablar de recursos, ¿cierto? Entonces vámonos, Daniel, por favor, al artículo 161, por favor. Artículo 161, requisitos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previstos en los siguientes casos. Primero, cuando los asuntos sean conciliables... Vamos al numeral 2, perdón, Daniel, la interpelación, vamos al numeral 2 de 1. Número 2, cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo particular, deberán haberse ejercido y decidido los recursos de que, de acuerdo con la ley, fueran obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto. Perfecto. Bueno, entonces vámonos a pensar en lo siguiente. Para ir a demandar un acto administrativo, yo tengo que pensar en el recurso. Pero, ¿cuáles ya en nuestro encuentro pasado dijimos que yo puedo llevar un acto administrativo de contenido general en una acción de nulidad y restablecimiento, pero también puedo llevar un acto administrativo de contenido particular en una acción de nulidad y restablecimiento. Y viceversa, yo puedo llevar un acto administrativo de contenido general en nulidad simple, pero también lo puedo llevar, por la salvedad que explicamos en su momento, un acto de contenido particular en nulidad simple. ¿Cierto? Porque lo que ha dicho el Consejo de Estado desde las últimas providencias judiciales, a partir de la ley 1437, fue lo que inspiró al Consejo de Estado para ascribirle esta competencia al juez y a las partes de poder llevar estos actos en cualquiera de los dos medios de control, fue lo que ya anuncié en nuestro encuentro de la teoría de los móviles y las finalidades, lo que significa que implica es mirar cuál es mi pretensión y no la condición del acto, porque no será la condición del acto la que me definirá el medio de control, sino que la que me define el medio de control es, en definitiva, la pretensión de mi cliente, el daño causado a mi cliente. ¿Cierto? Bajo ese entendido, el artículo 161 en el numeral 2 nos dice que usted para demandar la nulidad de un acto de contenido particular, ¿en dónde lo va a demandar? ¿En nulidad o en nulidad de establecimiento? Porque en ambos casos usted lo puede llevar, en ambos medios de control. De lo que le está diciendo el 161 numeral 2 es, si usted va a demandar la nulidad de un acto particular, deberá haber ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueron obligatorias. Esa norma, yo no suelo aprenderme las normas, incluso suelo a veces olvidar los números de los artículos, pero esa norma sí está en mi memoria, porque realmente es muy marcada la importancia, porque sin un requisito de procedibilidad de esa naturaleza, no puedo asomarme a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a invocar la nulidad de un acto particular. Entonces, si yo voy a demandar en nulidad siempre un acto particular, ¿me puedo olvidar de interponer los recursos? No, no me puedo olvidar, porque la ley me está diciendo siempre que usted vaya a demandar la nulidad de un acto particular, debe haber interpuesto los recursos que de acuerdo con la ley fueron obligatorios. La ley 1437 nos trae un recurso obligatorio, nos lo dice el artículo 74 y su siguiente es el capítulo de los recursos, nos dice, usted está en presencia de un recurso obligatorio, es frente al recurso de apelación, porque el recurso de queja y de reposición son recursos facultativos. Lo que quiere decir que si un acto particular tiene recurso de apelación, usted lo tiene que interponer para poder ir a la jurisdicción a pedir la nulidad del acto administrativo. Si no interpone ese recurso, jamás podrá ir a la jurisdicción. Que vaya, pero la jurisdicción inmediatamente se da cuenta, le dice, señor demandante, ¿hasta aquí puedo llegar? Claro que sí, lo logró identificar el procurador en el agotamiento del requisito de la conciliación prejuicial, allá será donde tendrá la limitante de seguir. Pero puede pasar que un procurador, y me pongo en su lugar, haría lo propio, determine y diga, no, no voy a limitar la acción y el derecho a decidir a la justicia, porque no agotó el requisito, que sea el juez el que determine que no le conoce de fondo este proceso judicial, porque la persona no agotó el requisito obligatorio de apelación frente a ese acto de contenido particular. Esto es muy importante. Créame que son muchos los procesos contenciosos administrativos en los cuales se pasa por alto este requisito, pero se pasa por alto por todas las partes. Yo he llegado a mirar un proceso judicial y el procurador no lo advierte, pero no por negligencia, sino porque a veces se pasa, como a todos los seres humanos, que nos pueden pasar omisiones, ¿cierto? Porque está en la condición humana precisamente el margen de error, de equivocar, ¿cierto? Entonces, pasó por el juez y no hubo ese filtro y se admitió la demanda, y pasó por el apoderado de la entidad demandada y no excepcionó, y ya está despacho para sentencia y no hay requisito de procedibilidad y puede que nadie lo haya visto. Eso puede pasar, pero lo que no quiero es que se nos vayan a pasar a nosotros los apoderados, a ustedes hoy que asesoran una entidad pública, excepcionar desde el agotamiento de la conciliación prejudicial y decirle al procurador, alto ahí, que usted tiene que hacer un filtro y no está hecho, y este señor no agotó el requisito de los recursos. ¿Y eso por qué? Porque a la administración pública no se le puede sorprender en un proceso judicial sin haber dado un debate sobre los argumentos fácticos y jurídicos en vía administrativa a través del recurso obligatorio, porque al Estado no se le puede sorprender, dice la jurisdicción. Por eso existe el recurso en el acto administrativo de contenido partidivo. Ahora bien, entonces, tenemos claro, yo tengo que agotar el requisito de los recursos obligatorios cuando voy a demandar un acto administrativo de contenido partidivo. Pero si voy a demandar un acto administrativo de contenido general, el caso que veíamos un decreto del alcalde que causa un perjuicio a un número determinado de personas indeterminadas que no están individualizadas en el acto de contenido general, pero lo voy a demandar en nulidad y restablecimiento del derecho, ¿tengo que agotar el requisito de los recursos? No, porque es que no es particular, aunque lo vaya a demandar en nulidad y restablecimiento. ¿Por qué? Porque lo que me determina a mí que el acto tenga recursos es su condición de particular y que lo vaya a demandar en nulidad. Pero la norma, el 161, numeral 2, el que nos acaba de leer, el doctor Daniel, nos trae una excepción y nos dice, esa persona está exenta de interponer el recurso cuando se ha producido el acto FIC. ¿Cierto? Cuando se ha producido el acto FIC. Y entonces, vámonos al artículo, doctor Daniel, al artículo 83. ¿Me ayuda, por favor? En la audiencia, quien quiera ir haciendo seguimiento de la norma, sería un valor muy agregado porque usted mismo se contagia con la norma que estamos debatiendo en este escenario acá. Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa. En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres meses para resolver la petición sin que se hubiera decidido el silencio administrativo se producirá al cabo de un mes contado a partir de la fecha en que se debió adoptar la decisión. Hola. Bueno, el doctor Daniel dijo artículo 83. Transcurrido un plazo de tres meses contados a partir de la presentación de una petición, se entenderá sin que se haya notificado respuesta, se entenderá que esta es negativa. Si la persona eleva un derecho de petición, si la persona eleva un derecho de petición a la administración pública, desde el mismo día en que presenta la petición, la administración tiene tres meses por regla general para resolverlo, para notificar la respuesta a ese derecho de petición, para notificar la respuesta a ese derecho de petición, lo que significa que si pensemos en un caso real. Una persona accede a la dirección de prestaciones sociales o a la Jefatura de Talento Humano del Distrito de Medellín, solicitando el reconocimiento de sus prestaciones por haberse retirado del cargo. Hace un derecho de petición, como el jefe de Talento Humano tiene superior jerárquico, entonces, ¿cuál es el término que tendría el jefe de Talento Humano para resolver la petición? 15 días hábiles, ¿cierto? Porque se trata del reconocimiento del derecho. Pero resulta de que ese es el mundo ideal, a veces, y sabemos que violentar los términos del derecho de petición nos pone en un escenario de una infracción a una norma disciplinaria porque el derecho de petición es un derecho fundamental, pero también nos pone en un escenario que nos podamos ver abocados a responder una acción de tutela. Pero apartándonos de estos preceptos normativos y volviendo a lo que nos interesa, tenemos que pensar en esto. Entonces, a la administración pública se le pasa por cualquier razón porque se llegó a la plataforma de Mercurio, nadie lo vio y pasaron cuatro meses y no se le ha dado respuesta. si le hubiera respuesta dentro del término y si le hubiera notificado la respuesta diciendo que no tenía derecho a esas prestaciones por cualquier motivo, ese acto administrativo era definitivo y tenía recurso de apelación ante el superior del jefe de talento humano y si ese señor llegara a estar interesado en presentar una acción de nulidad y restablecimiento contra ese acto que le negó el reconocimiento de las prestaciones, entonces, ¿en qué escenario está? Tendría que interponer el recurso, esperar la respuesta para poder demandar, pero resulta que la administración dejó pasar cuatro meses y no le notificó ninguna respuesta o pensemos en el otro escenario, la administración sí emitió el acto de respuesta pero se lo pasó a la secretaria de la Fiscalía de Talento Humano y la secretaria la incapacitaron cuatro días y cuando volvió un compañero le dijo que le había evacuado todo lo que la jefe le había dicho y ella no miró ese acto que la jefe le mandó ya radicado para que lo notificara entonces el acto está en la administración radicado en Mercurio firmado por la jefe pero sin notificar a la persona que lo solicitó ¿nace el acto victo? claro que nace el acto victo porque la norma dice tres meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se le haya notificado la respuesta no dice sin que se haya producido la respuesta dice sin que se haya notificado la respuesta entonces la administración no puede llegar y decir no es que yo sí lo hice no usted no lo hizo porque la norma dice sin que se haya notificado la respuesta entonces listo tenemos el acto victo pero ese acto victo según el artículo 161 número al segundo le dio la posibilidad al que hizo la petición de no tener que interponer recursos aunque originalmente hubiera tuviera el recurso pero no le le dice lo eximo de tener que interponer el recurso porque el hecho de que nazca el acto victo en relación con la primera petición le permitirá demandar directamente entonces mire que castigo tan grande a la administración no solo le da y destina al peticionario una respuesta negativa que tiene la connotación de definitiva sino que también le evita tener que interponer los recursos para demandar ese acto mire la gravedad de de no responder un derecho de petición de una particular en un acto definitivo porque ahí estamos en ese escenario librarlo de tener que agotar el requisito de los recursos y tener un acto victo y ponernos además en en dar explicaciones por violar los términos del derecho de petición en ese orden de ideas pensemos siempre que es algo que tenemos que examinar cuando nos demandan o cuando vayamos a demandar nuestros actos que siempre que se trate de un acto de contenido particular porque podemos demandar a otra a la DIAN que nos emite un acto administrativo de contenido particular pero no se nos puede pasar interponer los recursos obligatorios y cuál es el obligatorio de apelación en materia tributaria existe un recurso que no es el de apelación el obligatorio sino que es el recurso de reconsideración este es el recurso que está obligada en materia tributaria el destinatario un acto para poder ir a la vía judicial yo quiero aquí pensar en ustedes y llevarme allá cuál sería en este momento la pregunta entonces lo voy a hacer a manera en algunos momentos de autorrespuesta mire que la norma dice mire que la norma dice si si yo presento un derecho de petición y dejo nacer el acto ficto estoy en ese escenario ¿cierto? entonces vámonos vámonos a pensar en lo siguiente el acto ficto también pudiera pasar no solamente en el derecho de petición sino que también pudiera pasar en los recursos ¿cierto? ¿por qué? porque el artículo 161 numeral 2 me pone dos requisitos para usted poder demandar la anulidad de un acto me pone dos requisitos y me dice que lo tengo que interconer el recurso obligatorio pero que también tengo que esperar la decisión de ese recurso vamos a leer doctor Daniel el 161 numeral 2 otra vez artículo 161 artículo 161 numeral 2 cuando se pretenda la anulidad de un acto particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos de acuerdo con la ley fueran obligatorios el silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto si las autoridades las autoridades ya vamos para allá vamos a ir disminuyendo desglosando la norma para que nos quede más claro gracias doctor dice la norma que cuando pretenda la anulidad demandar la anulidad de un acto particular no solamente debo haber interpuesto los recursos sino que esperar la decisión y entonces nos ponen el siguiente escenario yo tengo que interponer el recurso de apelación o el recurso de reconsideración pero tengo que esperar la respuesta y entonces porque si yo no espero la respuesta no quiere decir que yo interpongo el recurso mañana y pasado mañana me puedo ir a demandarlo no porque la norma me está exigiendo que tengo que esperar la respuesta entonces en ese orden de ideas si yo tengo que esperar la respuesta vámonos al artículo 86 artículo 86 silencio administrativo en recursos salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este código transcurrirá el plazo de dos meses contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisiones expresas sobre ellos se entenderá que la decisión es negativa usted me está diciendo la norma usted si interpuso un recurso solo tiene que esperar dos meses solo tiene que esperar dos meses ¿para qué? para poder demandar ese acto particular ¿y por qué solo dos meses? ah simple y llanamente porque a los dos meses se entiende que le confirmaron la decisión inicial pero mira que el legislador es muy sabio el acto victor nace en cuáles recursos solo en el de reposición y en el de apelación no dijo nada de la queja y existen tres recursos en vía administrativa reposición apelación y queja pero a la queja no le dio acto victor ¿y por qué creen ustedes que no le dio el acto victor a la queja según ese artículo 86? por una razón muy simple porque el acto victor tiene la connotación de acto definitivo tan es definitivo que le permite a la persona ir a demandar ese acto victor y yo solo demandó actos definitivos si el acto victor no tuviera la condición definitiva no lo podría demandar ante la jurisdicción contenciosa entonces ¿y por qué no le digo la condición de acto victor al recurso de queja? porque cuando yo interpongo queja ¿cuál es mi pretensión? a que me decida la segunda instancia si yo tengo derecho a interponer el recurso de apelación o no ahí no me está tomando ninguna decisión de fondo eso lo me está diciendo si el de la primera instancia que negó una apelación tiene derecho se confirma para que le niegue la apelación o ese señor si tiene derecho a que le conceda la apelación al superior es decir que ese recurso de queja es resuelto por un acto de trámite lo que significa que por eso el legislador es sabio en no otorgarle la condición de acto victor al recurso de queja a la respuesta victor perdón a la respuesta al recurso de queja no hay acto victor en queja solo hay acto victor en apelación y en reposición en ese orden de ideas entonces recapitulemos la norma nos dice que si yo voy a demandar un acto particular tengo que haber agotado e interpuesto los recursos obligatorios que el de apelación y reconsideración son los obligatorios pero que tengo que esperar no solamente no solamente tengo que haberlo interpuesto sino esperar la respuesta y esa respuesta también puede ser fe pero la norma nos trae otra otra novedad doctor Daniel 161 último inciso numeral 2 ¿Hola? Sí doctora artículo 161 requisitos para demandar numeral 2 último inciso listo numeral 2 si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes no será exigible el requisito al que se refiere este numeral bueno entonces ustedes recuerdan que gracias doctor Daniel recuerdan que en el encuentro pasado hablábamos de que cuando notificamos un acto administrativo definitivo de contenido particular la constancia de notificación tiene unos requisitos esenciales no discrecionales esenciales y taxativos para que pueda tener validez esa notificación y uno de ellos es decir que contra ese acto proceden recursos iguales ¿cierto? resulta de que la administración puede pasar por alto y decir no este acto no tiene recurso por un asunto de mera liberalidad yo sé que no lo vamos a hacer pero pudiera pasar en cualquier administración que consideren que el recurso es un asunto de liberalidad y resulta de que en la constancia de notificación no se dice nada del recurso a ese acto definitivo entonces el legislador fue sabio y dijo si la administración no le da oportunidad al designatario de interponer los recursos él queda exento de interponerlo y podrá demandar directamente el acto definitivo eso que quiere decir que la negligencia o la omisión de la administración pública de indicar los recursos que proceden contra un acto definitivo no castiga al destinatario o castiga a la administración porque se exonera al destinatario de tener que cumplir con este requisito de procedibilidad la norma dice si la autoridad no diera la oportunidad de interponer recursos no será obligatorio agotar este requisito para poder demandar ante la jurisdicción por nulidad del acto entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque mire lo que volvemos a a poner sobre el escenario el recurso no es un asunto discrecional pero si usted quisiera comportarse como un asunto discrecional el legislador ya lo castiga a usted como administración pública exonerando a ese destinatario de tener que agotar ese requisito para demandar pero con una gravedad de lo que leíamos en la clase pasada que eso es una cosa que él lo pudiera demandar pero lo otro que es grave es que esa notificación no se entiende realizada y no genera efectos porque le falta un requisito esencial descrito taxativamente por el legislador bueno vamos a hablar de otro tema y es que a veces pudiera asistir como no no los conozco no los estoy escuchando en este momento quisiera hacer como tratar de llegar a cada uno de los interrogantes pequeños que se pudieran suscitar y es pensemos que en el proceso de responsabilidad fiscal nos emiten un acto administrativo sancionatorio sancionatorio porque la palabra sancionatorio en responsabilidad fiscal no es técnica porque realmente no es un proceso sancionatorio sino que es un proceso resarcitor pero pensemos que declaran responsable fiscal a su cliente o a una persona o a un servidor público declaran responsable fiscal y lo condenan a que pague 500 millones de pesos que fue el daño patrimonial que causó con su actuación listo estamos ahí en ese escenario y le dicen que contra ese acto procede recurso apelación porque los recursos en responsabilidad fiscal están circunscritos a las cuantías en la contratación de esa entidad pública si es una mayor cuantía tiene recurso de apelación pensemos que esos 500 millones corresponde a una entidad de la mayor cuantía entonces tiene recurso de apelación entonces el acto declaratorio de responsabilidad fiscal dice que contra ese acto procede el recurso de apelación efectivamente el presunto el declarado responsable fiscal interpone el recurso de apelación ante el superior que en este caso puede ser el contralor general de Antioquia o la contralora general de Antioquia hoy siendo una mujer sí la contralora general de Antioquia emite resuelve el recurso de apelación y confirma la decisión entonces la pregunta es ¿cuál es el acto definitivo? ¿el que resolvió en primera instancia o el que resolvió en segunda instancia la contralora? y existe un error no por negligencia sino porque porque yo incluso alguna vez en la vida también lo llegué a pensar antes de llegar y escudriñar la teoría del acto porque me he enamorado de ella en que el acto definitivo era el que resolvía el recurso de apelación tan es así que yo no podía demandar acto hasta que no fuera decidido por el superior pero pero observen lo que dice la jurisdicción contenciosa y que hace una interpretación muy sabia muy ajustada a la norma y dice cuál es la norma cuál es la decisión que toma en definitiva la decisión valga la redundancia y retiración de los términos definitiva pues la de primera instancia la de primera instancia es la que toma la decisión definitiva porque la de segunda lo que hace es confirmarla entonces la interpretación que ha hecho la jurisdicción contenciosa en este caso es si yo voy a demandar ante la jurisdicción contenciosa un acto tengo que demandar la primera decisión la que tiene la condición definitiva y dice el legislador en la ley 1437 se entenderán demandados los actos que resuelven los recursos lo que da cabida pensar a la jurisdicción y hacer esa interpretación es que si se entiende demandado el que resuelve el que resuelve el recurso de apelación quiere decir que el definitivo es la primera instancia ah pero la jurisdicción contenciosa hace una salvedad y dice si el acto que resuelve el recurso lo revoca entonces el definitivo será el que revoca pero fue porque se cambió la decisión totalmente sino de lo contrario el de primera instancia será el definitivo entonces eso es muy importante muy importante para pensar de una vez por todas en lo que en algunas ocasiones me pasó en Bogotá donde yo acudía a una a una conferencia de un abogado que nos dictaba un tema de lo cual lo manejaba muy bien en responsabilidad fiscal pero hacía una interpretación del derecho administrativo y decía que el acto definitivo era el de segunda instancia y que si a la persona no se le concedían los recursos entonces el acto administrativo está viciado de nubidad por violar el derecho de audiencia y defensa y aquí nos ponemos nos tenemos que poner en un escenario de interpretación jurisprudencial allá no le apunta a la jurisdicción porque allá precisamente el legislador ya lo aclaró y dijo no señores si usted va a demandar en una actuación administrativa el acto definitivo tiene que demandar el de primera instancia porque el legislador ya dijo de manera expresa que se entenderán demandados los actos que resuelvan los recursos entonces si el acto definitivo es el de primera instancia y no le conceden los recursos no habrá violación al derecho a audiencia y defensa y porque no hay violación al derecho a defensa porque el doctor Daniel ahorita nos decía si la autoridad no da lugar a interponer los recursos se entenderá exento de requisito de procedibilidad de interponerlos en ningún momento si usted va y mira el artículo 137 que son las causales de nulidad trae aparejada una causal que porque no se concedan los recursos o porque no se otorguen los recursos no porque el acto de que los vicios de nulidad de un acto tienen que nacer durante su trámite no posterior a su emisión y los recursos vienen fue posterior hay un solo pronunciamiento del 2017 donde el Consejo de Estado si le da cabida a pensar que si hay una violación al derecho de audiencia y defensa porque en este caso nació un acto ficto y entonces la persona en el plano del proceso sancionatorio tributario en el que adelanta la DIAN si le da la posibilidad porque nació el acto ficto positivo positivo y ahorita vamos a hablar de lo que significa y las consecuencias diferenciales entre el acto ficto expreso positivo y el acto ficto expreso negativo la jurisdicción lo hace de manera marcada pero solo de manera excepcional conozco esa sentencia en las demás ha dicho el vicio de nulidad del acto definitivo tiene que nacer en su creación en su creación antes de que sea expedido el acto definitivo no posterior en la constancia de notificación no hay un vicio ya lo veíamos es una operación administrativa que se demanda en reparación directa entonces para que no vayamos a incurrir en esa causal de nulidad porque finalmente la jurisdicción no la va a negar bueno entonces teniendo claro que los recursos es un requisito de procedibilidad para poder acudir a la jurisdicción nos vamos a ir a hablar de este segundo de la cuando la ley el artículo 161 le libera la carga al destinatario del acto de interponer el recurso cuando la administración no otorga la posibilidad de interponerlos y le dice que el acto picto le permite demandar directamente y entonces ahí vamos a hablar de tres categorías de actos que se debaten en la administración pública que es el expreso el presunto y el verbal pero entonces vamos a hablar del artículo del acto picto negativo ya hicimos la lectura a la norma el artículo 83 nos dice que pasa un término de tres meses se entiende negativa la respuesta por regla general y que en los recursos pasa un término de dos meses de interpuesto reposición o apelación no queja se entiende negativa la respuesta pero también hay otro escenario que es el acto picto positivo en cuyo caso no vamos a la jurisdicción porque el legislador estableció normas especiales en la ley 80 de 1993 dijo por ejemplo que pasa un laxo de tres meses contados a partir de la presentación de petición de un contratista del estado ante la administración en el plano de un contrato se entiende que es positiva la respuesta y ahí nos pone en un escenario muy delicado a la administración pública de vigilar el tiempo de las reclamaciones de nuestros contratistas y eso ¿por qué? porque la ley dijo si el contratista imagínese un contratista reclamando un equilibrio contractual y nosotros dando una respuesta por fuera del término de los tres meses y si ya le voy a decir cuál es la connotación de un acto fictopositivo ¿cierto? alguna vez una amiga me llama y me dice Beatriz necesito tomar con vos un café porque estoy temblando yo le dije listo veámonos unos dos minuticos me cuenta y me dice Beatriz estaba sustanciando un proceso sancionatorio y la ley 1437 dice que si yo no resuelvo el recurso en el término de un año se entiende que es positivo y ese recurso ese acto sancionatorio tiene una condena de 550 millones de pesos pero ustedes me dirán ¿dejó pasar un año sin resolver el recurso? recuerden el error humano la pasada por alto siempre estará en nuestro quehacer no podemos juzgar muchas cosas circunstancias en el quehacer de la administración pública donde a veces tenemos que responder por más de nuestras capacidades ¿cierto? y por más de nuestras fuerzas por mucho que queramos hacer las cosas a veces no hay el tiempo suficiente porque la administración demanda mucho mucha entrega y no logramos tener todo al día como quisiéramos tener pero hay que hacer esfuerzos hay que dar la milla extra y decir hice todo el resto entregárselo a Dios para los que creen con todo respeto la divinidad y entonces me dice Beatriz entonces ya pasó un año el año se cumplió ayer yo ya no puedo responder ese recurso y le dije no ya perdió competencia como así Beatriz yo sí porque el Consejo de Estado ha dicho que el acto ficto negativo no es automático pero el acto ficto positivo si lo es ¿cómo así? sí la norma dice en la ley 1437 que la ocurrencia del silencio administrativo negativo no es similar a la autoridad de responder ¿cuál? la del negativo no es similar a la autoridad de responder ¿y qué significa eso? que si yo hago un derecho de petición a la administración me voy del país pensemos en que yo me retiré y pedí la liquidación de mi prestación y me fui del país dos años y a los dos años volví y dije ay verdad que a mí me deben estaba trabajando en el exterior y verdad que a mí me deben la liquidación de esa entidad ¿podría la administración responderme a los tres años? sí ay ya nació el acto ficto no no ha nacido el acto ficto ha dicho la jurisdicción para que nazca el acto ficto negativo el destinatario el peticionario tiene que hacer una de dos cosas o demandar ese acto ficto ante la jurisdicción contenciosa en nulidad o nulidad y restablecimiento o interponerle recurso o apelación a ese acto ficto o reposición si el destinatario si el peticionario no ha hecho ninguna de las dos cosas el acto ficto no ha nacido y la autoridad administrativa puede responder en cualquier tiempo y en cualquier tiempo son a los cuatro meses a los cinco meses a los cinco años y a los quince años porque la norma dice la ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá a la autoridad de responder de ahí porque la jurisdicción dice que el acto ficto negativo no es automático necesita un actuar del peticionario pero el acto ficto positivo no dice eso la norma no dice en el acto ficto positivo cuando la norma especial consagra las circunstancias y las causales y las temáticas donde nace el acto ficto positivo el que les acabé de contar en contratación estatal en el derecho aduanero en el derecho tributario hay actos fictos positivos consagrados por las normas especiales y en este de contratación y en materia de académica cuando se pide un registro calificado si pasan seis meses seis meses creo bueno esta norma alguna vez la consulté porque acompañé a una universidad a solicitar un registro calificado de un programa de especialización y faltaban dos días para que se venciera el término creo que eran seis meses y el ministerio no había notificado respuesta y notificó respuesta antes porque no podía dar lugar a que naciera el acto ficto positivo pero por fortuna fue positiva la respuesta para el centro del establecimiento educativo pero el tema es que en acto ficto positivo no dice la norma si la autoridad el hecho de que nazca el acto ficto positivo no es signo de la autoridad de responder entonces ¿qué interpretación ha hecho la jurisdicción del acto ficto positivo? ha dicho que cuando nace la administración pierde competencia para decidir delicado porque usted ya tiene que dejar ese acto ficto y hacerlo cumplir entonces esa amiga me decía pero ¿por qué no puedo decidir? porque la norma no le dijo a usted que aunque nazca el acto ficto usted está obligada a responder o no la exime de responder la norma guardó silencio y la interpretación que la jurisdicción contenciosa ha hecho es si nace el acto ficto no puede responder perdió competencia entonces muy cuidadosos cuando estemos en temáticas donde se consagren actos fictos positivos porque no se puede responder ya por eso ya no podía resolver el recurso había quedado exento el señor de pagar porque la norma dice que en materia sancionatoria que si no se resuelve el recurso dentro del término se entenderán que se accede a sus peticiones en el recurso y su petición era que lo asolveran entonces que se entendió que se accedió entonces el señor ya no debía y ella no podía resolver lo que tenía que expedir era para si es algo un asunto delicado ¿cierto? entonces tenemos esta connotación para que cuidemos con sigilo y con dedicación con mucho cuidado que no nos vayan a hacer en nuestra actuación un acto ficto positivo al menos que guardemos toda la diligencia posible que si algo llegara a pasar pues finalmente no es un asunto de negligencia sino que de capacidad humana para abordar todo lo que quisiéramos abordar entonces hoy estamos en ese escenario en el escenario de que para yo demandar la nulidad de un acto administrativo tengo que haber obligatoriamente acudido a interponer los recursos de manera obligatoria y esperar la respuesta y que esa respuesta puede ser ficta o expresa y si es ficta pues tengo podría ir a demandar el acto doctor Daniel usted me colabora con el artículo 137 por favor claro que si doctora ya sí gracias 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 Artículo 137 Artículo 137 Artículo 137 Toda persona podrá solicitar por sí por medio de representante que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido despedidos con infracción de las normas en que deberían juntarse o sin competencia o en forma irregular o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa o mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien las profilió. Quien puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y de registro. Excepcionalmente, podrán pedirse la nulidad de los actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos. Paramos ahí. Bueno, vamos a hablar de algo y es recuerde que vamos a llevar a la jurisdicción actos definitivos pero también tenemos que llevar actos en firme. Entonces vamos, doctor Daniel, vamos al artículo 87 ¿Cuándo estamos en presencia de un acto en firme? Gracias. 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 Yo tengo aquí ya el artículo. Sí, ¿me ayuda? Sí, por favor. Artículo 87, firmeza de los actos administrativos. Doctora, ¿con quién tengo el gusto? Sí, mucho gusto, con Liliana Girardo. Ah, bueno, doctora Liliana. Bueno, los actos administrativos quedarán en firme. Primero, cuando contra ellos no proceda ningún recurso. Desde el día siguiente. Tranquila, siga. Terminamos el primero y hablamos un segundo de. Listo, cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente, haz de su notificación, comunicación o publicación según el caso. Bueno, entonces la norma me está diciendo que yo sé que un acto administrativo está en firme, que lo puedo demandar y que se torna obligatorio cuando lo notifico, lo comunico, lo publico al día siguiente. Y entonces se ha creado, por ejemplo, que hay que hagamos la constancia ejecutoria. Yo no me niego a eso. Nada más ayer me pasaron para mi firma una constancia ejecutoria. Yo no me niego a eso. Pero es que yo la firmeza del acto no solo la doy con una constancia. La firmeza del acto es propia del legislador. El legislador dijo cuándo estaba en firme, cuándo estaba ejecutorial, cuándo era obligatorio. Entonces, en ese orden de ideas, si queremos hacer, hagámoslo, pero no es más importante una constancia ejecutoria que salvaguardar una verdadera notificación, una cuidadosa notificación, con el lleno de todos los requisitos que nos trae la norma. El plazo, los términos, los términos, ante quién se interpone, todo. ¿Qué término tengo para hacerlo? Copia del acto que estoy notificando. O sea, cuando yo entre, cumplo con todos los requisitos de esa notificación, del acto, yo puedo decir, al día siguiente del vencimiento del término, si no tiene recurso, si el acto no tiene recursos, al día siguiente de la notificación, o si el acto es de contenido general, donde lo tengo que publicar en página web, al día siguiente de la publicación, yo tengo un acto en firme. Entonces, aquí cobra vigencia hablar de qué es lo que tengo que cuidar, la notificación que publique en la página web. Pero si yo no hago eso, yo no puedo decir al otro día, hagamos la constancia ejecutoria. Una constancia ejecutoria no le da firmeza a un acto. Lo que se lo da es lo que yo hice en debida forma para darle firmeza y ejecutoría a ese acto. ¿Y cuál fue? La publicidad. Pero aquí hay una consigna que es importante rescatar. Recuerden que una indemnidad de notificación no vicia el acto de nulidad. Una indemnidad de notificación no lo hace eficaz, no lo hace que surta efectos, pero el acto está a presume legal y sigue conservando las causales en las que nos vamos a hacer detenimiento en ellas. El vicio, las omisiones en la notificación lo que hace es un acto ineficaz, no lo hace nulo. Son dos cosas distintas. Yo no puedo ir a la jurisdicción contenciosa a decir vengo a pedirle la nulidad del acto porque se notificó irregularmente. No. No. No, esa no es una causa de nulidad. Yo tengo que cuidar es para poder darle firmeza y para poderlo demandar ante la jurisdicción. Usted la norma me está diciendo si el acto no tiene recurso, a partir del día siguiente de la notificación, comunicación, publicación o ejecución. Doctora, leemos el numeral segundo, por favor. El numeral segundo. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. Entonces la norma me está diciendo si la persona interpuso recursos, yo tengo que, ¿qué? Si soy el que los interpongo, tengo que esperar la respuesta. Y ya sabemos una cosa, que la respuesta es que, expresa o ficta. Pero la firmeza solo deviene de qué, de la expresa. Mire que la norma no está diciendo, la norma está diciendo al vencimiento de la notificación de la decisión al día siguiente de la notificación de la decisión que resuelve el recurso. No está diciendo nada de la que no resuelve, del acto ficto que nace a los dos meses. Y eso convalida una vez más lo que ha dicho la jurisdicción. ¿Y qué ha dicho la jurisdicción? Ah, que el acto ficto negativo solo nace cuando yo hago algo, cuando yo interpongo los recursos o cuando voy y lo demando ante la jurisdicción contenciosa. Entonces, por eso la firmeza no se sabe cuándo va a ocurrir, porque no se sabe cuándo el destinatario va a ir a la jurisdicción a demandarlo. Por eso la firmeza solo se cuenta a partir, solo se habla de ella en el acto ficto negativo, perdón, en el acto expreso, pero a partir del día siguiente a la notificación del acto que resuelve de manera expresa los recursos. El acto ficto negativo no dice nada, porque no es posible saber cuándo se va a demandar. El día que se demande, ese día nació el acto ficto para la jurisdicción y para el destinatario. Si no, la autoridad siempre podrá responder, tendrá que responder ese recurso o ese acto, o esa petición. Tercero, doctora. Tercero. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos si estos no fueron interpuestos o si hubiera renunciado expresamente a ellos. Aquí hay alguna vez, alguna vez una docente de otra asignatura muy distinta al derecho público me llama y me dice, Beatriz, mira, ¿cómo te parece que estoy asesorando un transportador, un dueño de vehículos de transporte público y le acaba de notificar un acto administrativo donde le conceden permiso para transitar 15 vehículos de transporte público? Ya mañana podemos sacar los vehículos a circular. Y le dije, el acto no está en firme, no lo puedes sacar. ¿Cómo que no? No. Si el acto tiene recursos, no está en firme. El acto ya nació, te lo notificaron, pero no está en firme. Y mientras no está en firme, cualquier cosa puede pasar. Tienes que, tienes que renunciar a los términos de los recursos para poder tener firmeza. Si, bueno, doctora, volvemos a leerlo para que yo, para que le hagamos la diferenciación con la siguiente norma, por favor. Sí, número al tercero. desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos si estos no fueron interpuestos o si hubiera renunciado expresamente a ellos. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que dejar vencer los 10 días para poder sacar los vehículos. ¿Cómo así? Sí. O renuncia a los términos. Cuando usted renuncia a los términos, el acto está en firme. Pero la que tiene que renunciar es usted. Porque la administración ya los términos los trajo el legislador. Ah, bueno, ya. pero en otro escenario nos ponemos en el numeral siguiente. Doctora. Numeral cuarto. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. En este escenario estamos cuando yo interpongo los recursos y luego caigo en cuenta de que yo necesito ese acto en firme. Pensemos en la misma compañera que me llama y me dice Beatriz, yo interpuse el recurso de reposición contra ese acto administrativo porque hubo un error en la resolución muy tonto. Un número mal indicado al final en el NIC. Pensemos eso. Y yo interpuse el recurso. Entonces, la norma le dijo ¿cuándo quedan firme? ¿Cuándo se resuelve el recurso? ¿Cuándo le notifican la respuesta al recurso? ¿O cuando usted desiste del recurso pero tiene que esperar que le notifiquen las respuestas al desistimiento? Aceptándosela. Porque usted ya puso a operar la administración pública interponiendo el recurso. Ya tiene que esperar que usted desista y que la administración le acepte el desistimiento mediante acto administrativo. Al día siguiente de la notificación de la decisión que le acepta el desistimiento podríamos decir que ya puede sacar los vehículos. Sí, ya interpuso el recurso. Pero si no lo ha interpuesto ella puede renunciar a términos y a partir del día siguiente a la renuncia a términos puede sacar los vehículos a circulación porque el acto está en firme. Entonces, mire lo importante de yo saber cuándo un acto administrativo está en firme. Porque es a partir de ese día que puedo empezar su ejecución. Yo me acuerdo que en algún momento estaba acompañando la asesoría de una entidad pública y era un permiso de introducción de licores que había sido dado de otro departamento a este departamento. Me llaman y me dicen Beatriz. nos acaban de notificar una resolución mediante la cual le dan permiso de introducción al departamento. La misma tenía un error. Beatriz, pero necesitamos mañana entrar mañana entrar esos licores. Renuncia a términos y luego mejor pide una aclaración. Pero si usted no renuncia a términos no puede introducir los licores al departamento porque el permiso no está en firme. No. cualquier persona pudiera interesar de interponer un recurso y usted ya con los licores en carretera. No se puede. Usted tiene que tener la certeza de que su acto está en firme para poder hacer uso de ese permiso o de esa decisión de ese acto. ¿Está claro? Y siguiente numeral, doctora. Numeral quinto. Desde el día siguiente al de la protocolización aquí alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. Vámonos al artículo 85 así. Artículo 85 procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo. La persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen el beneficio del silencio administrativo positivo protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 15 junto con una declaración jurada de no haberle sido notificada la decisión dentro del término previsto. La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así. para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este artículo se entenderá que ellos carecen de valor económico. Mira lo que está diciendo la norma. Está diciendo cuando adquiere firmeza un acto picto positivo desde el día siguiente a la protocolización ante el notario público porque el artículo nos trae un procedimiento de cómo yo tengo que protocolizar ese acto administrativo ficto positivo. Parémonos en el escenario de la contratación pública. Ahí les voy a contar si quiera y se referencia justamente a ese acto ficto positivo. Pero parémonos en que un contratista nos hace una reclamación por desequilibrio económico. Yo ya sé que tres meses contados a partir de la presentación de petición del contratista en el plano de ejecución de un contrato la ley 80 dijo que a los tres meses se entiende positiva la respuesta. Entonces yo administración que tengo que cuidar que no pasen esos tres meses sin notificar la respuesta a ese contratista. Listo. Nos fuimos. Él vino a hablar de desequilibrio, dijo cuánto era el valor que le teníamos que restablecer por el desequilibrio y nos puso en un escenario muy delicado. Viene y se nos pasa. Pensemos que a nosotros no, con el favor de Dios, pero se le pasó a otra persona ese término. Entonces la norma dijo ¿cuándo adquiere firmeza esa respuesta positiva ficta que trae la ley 80? La doctora acaba de leer el artículo, el numeral y dice a partir de la protocolización de que abra el artículo 86, 83, 84, ¿cierto? 85. A partir de la protocolización que trae el artículo 85. Otra Liliana, gracias. ¿Y qué dijo el artículo 85? Que debo ir a una notaría, declarar bajo juramento, decir que yo presenté un derecho de petición, que la ley 80 trae un acto pictopositivo y que pasó ese término y que la administración no me notificó respuesta y que por favor eleve a escritura pública esa petición y esa ausencia de respuesta. Efectivamente eleva la escritura pública, el notario no puede cobrar por esa escritura, es gratuita y yo me voy con mi escritura en mi mano, yo contratista. ¿Qué tengo en mis manos? Un acto pictopositivo. ¿Está en firme cuándo? A partir de la protocolización que habla esa norma. Entonces, mire que la norma no dijo que la autoridad aunque ocurra el acto pictopositivo no está sentada a responder no señor, digo, pasado el tiempo usted se va y protocoliza y quede firmes. El acto picto ya nació a la vida jurídica, si no se ha protocolizado, ya nació, ya nació a la vida jurídica. La protocolización es para qué? Para darle firmeza, no para que nazca la vida jurídica. Por eso es que aunque él no lo haya protocolizado, yo no puedo dar respuesta. ¿Y por qué no puedo dar respuesta? Porque ya nació la vida jurídica y perdí competencia para resolverlo. En ese orden días, como el tema la contratación es un tema tan delicado de tanta usanza por las contratistas en reclamaciones, la jurisdicción contenciosa yo creo que ha sido muy sabia en interpretar que las reclamaciones de los contratistas del Estado cuando nace el acto picto deben ser objeto de prueba. O sea, ese acto picto positivo está supeditado a que el contratista apruebe el verdadero desequilibrio o el verdadero reclamación que pregona en su derecho de petición. Por fortuna la jurisdicción ha hecho como un filtro importante para que aunque nazca el acto picto si mañana o pasado mañana no va a ser efectivo la jurisdicción que ha dicho aquí en este caso es muy importante la prueba que usted entre el contratista respecto de lo que nació favorablemente para la administración. bueno entonces teniendo claro que ya estamos en presencia de la de la firmeza y que ya tenemos ese acto administrativo en firme también tenemos que estar conscientes de algo y es que el artículo 99 doctora me ayuda con eso el artículo 99 perdón 9 artículo 99 documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del estado prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo siempre que en ellos conste una obligación clara expresa y exigible los siguientes documentos 1 todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que el parágrafo del artículo 104 la obligación de pagar una suma líquida de dinero en los casos previstos en la ley 2 las entremos ahí como estamos gracias doctora Liliana como estamos hablando de la teoría del acto administrativo pues nos importa solo el numeral primero y la norma dice que todo acto administrativo que contenga una obligación clara expresa que diga cuánto es y por qué concepto y exigible que señale un término para cumplirse entonces ese acto tendrá la connotación de título ejecutivo pero qué condición pone la norma volvemos a leer doctora por favor vaya abusando de usted pero qué pasa el número al primero el del 99 todo acto administrativo ejecutoriado ejecutoriado exacto mira la norma está diciendo todo acto administrativo ejecutoriado y ya sabemos cuándo está ejecutoriado cualquiera de las causales que leímos en el 87 nos ponen en el escenario del acto ejecutoriado entonces si yo voy a ir a revisar que un acto administrativo esté en firme tengo que ir a devolverme al 87 en cuál escenario estoy para tener la tranquilidad de que si tengo ese acto que constituye título ejecutivo y que está en firme para poderlo trasladar al proceso de cobro coactivo o demandar ante la jurisdicción porque yo con un título ejecutivo contenido en un acto administrativo pudiera ser cualquiera de las dos cosas o demandar lo ejecutivo ejecutivamente en un proceso ante la jurisdicción contenciosa o el cobro coactivo es una prerrogativa que tiene la administración de hacer cualquiera de las dos la ley lo dijo cualquiera de los dos lo puede hacer entonces también tenemos que estar conscientes que hay actos administrativos en nuestra administración que tienen la condición de título ejecutivo pero que yo tengo que garantizar que esté ejecutorial y que esté en fin ahora nos vamos a ir a otro escenario y es la pérdida de firmeza de los actos administrativos vamos doctora 89 artículo 91 pérdida pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo talbo norma expresa en contrario los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo perderán obligatoriedad y por lo tanto no podrán ser ejecutados en los siguientes casos uno cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo paremos ahí entonces aquí nos ponemos en un escenario importante que es uno de los temas que debo tratar con ustedes y es el tema de la suspensión del acto como medida cautelar de los actos administrativos pero sin olvidar su génesis porque la génesis de la suspensión de un acto administrativo es una causal de pérdida de firmeza es una causal de nulidad no no es una causal de nulidad es una causal de pérdida de firmeza del acto ¿qué significa eso? que el acto deja de ser eficaz pero sigue presumiéndose legal no lo puedo ejecutar pero no ha perdido la presunción de legalidad y entonces por ejemplo nos vamos para una acción de tutela porque despidieron a una persona en estado de embarazo con una estabilidad reforzada a una mujer y no la indemnizaron entonces ella va y presenta una tutela porque es mujer cabeza de familia tiene una condición de estabilidad y el juez tutela el derecho y suspende los efectos del acto administrativo que la desvinculó el acto deja de existir no el acto sigue existiendo el acto deja de presumirse legal no sigue presumiéndose legal lo único que le quitaron al acto que fue la eficacia pero resulta de que la medida cautelar se la dieron para que ella demandara ante la jurisdicción y ella no demandó ante la jurisdicción dentro del término de los cuatro meses qué va a pasar con esa medida cautelar en donde ella no demandó pierde vigencia y qué tiene que hacer la administración a los cinco meses a los cuatro meses y medio llamarla y decirle para la casa otra vez y por qué porque le concedieron una medida cautelar y el acto no perdió la presunción de legalidad el acto seguía conservando la presunción de legalidad qué significa eso que ella tenía que ir ante la jurisdicción para lograr desvirtuar la presunción de legalidad si no lo hace ese amparo constitucional que le dieron por un terreno de tiempo desaparece y por qué desaparece porque el único que le puede quitar la presunción de legalidad es el juez de contencioso a través de una declaratoria de inubilidad del acto en una sentencia judicial si ella no logra eso ese amparo constitucional desaparece esa medida cautelar de suspensión del acto desaparece esa pérdida de fermesa desaparece y el acto vuelve a recobrar toda la vida toda la eficacia entonces es un tema que tenemos para tratar con detenimiento la pérdida de firmeza cómo se produce que se diferencia de las causales de inulidad que debe ser un asunto a petición que no se debate como causal de inulidad ante una jurisdicción contenciosa trae circunstancias propias que es una figura aparte total distancia debe guardar con las causales de inulidad de la vida por la fe de la vida comoLaughing mentiras otro así Gracias.